Colombia recibe a la selección femenina de mayores en Bogotá, después de una histórica participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en el que las cafeteras lograron llegar por primera vez a cuartos de final. El recibimiento se da en el Movistar Arena, al lado precisamente de uno de los estadios emblemáticos de la capital colombiana. Aquí, desde muy temprano, los colombianos comenzaron a hacer esta fila para poder entrar y alentar a las futbolistas que tantos los hicieron ilusionar en este último mes de competencia. El recibimiento, por grande que sea, a mi manera de pensar, es poquito, se merecen todo. Yo estoy con mi hija y vine porque apoyo la selección Colombia femenina que nos ha hecho quedar muy en alto. Durante la ceremonia se hizo un llamado una a una a las 23 jugadoras que hicieron parte del equipo que hizo presencia en Australia y Nueva Zelanda, mientras que el público la celebraba en medio de cantos, gritos y arengas. Sin embargo, la felicidad no pudo ser completa debido al asesinato del hermano menor de Yorelin Carabalín. A ella, a la defensa, se le hizo un homenaje especial durante la ceremonia. La ceremonia también se hizo un repaso sobre las mejores hazañas de Colombia, como aquella victoria contra Alemania, y también su clasificación de primeras en la fase de grupos. Antes de irme, antes de salir del Mundial y antes de salir a Australia, dije que este equipo apenas estaba marcando un camino para hacer historia. Ya hicimos historia, pero este equipo tiene más hambre de la gloria. El próximo gran reto de Colombia serán los Juegos Olímpicos de París en 2024. Allí las cafeteras buscarán la medalla de oro como revancha, mientras que algunas que se quedan en Sudamérica tendrán que disputar la Copa Libertadores en octubre.